Gracias, Giancarlo, gracias a la televidenta de Doge Caribe en TV por la oportunidad de expresar mi mes en vuestra cámara. Y ya, la intención está para buscar una diferencia. Me gusta, o nos gusta, que el bonero me tiene una diferencia así. Mirando con el costa, ganando, te coger aquí, el camino no está, es un mal mío, con nuestra país, que el bonero está merece. Pese a nosotros, nos sentamos juntos, nos vamos a comenzar a deliberar, pone turnos, nos idean arriba a mesa, ante el foro de Aynán, a salir con M21, que viene adelante como una opción, para que no haya diferencia en la bonero. ¿De qué es el miembro de la directiva, o en la lista de la elección? Bueno, esa es una pregunta importante, interesante también. Actualmente, mitad miembro de la directiva de M21, mitad secretario de M21, mitad un miembro activo, copia activo del núcleo de nos, mitad mis activos de compas, ahora mí que está envolvido en tu área, con el maestro de mí, y así está aquí. Tocante el listo, no a papi arriba, lista, te coger aquí. Dicón, no está un movimiento, y como movimiento, no está crea ideana, no está plasma ideana, que está duele, de el pueblo arriba, un manifesto político, que nos tiene acá. Si nos tiene una lista, está una lista de una persona, que está en nuestro tour. Nos tiene un líder, que está el concejal Daisy Coffey, que está el cara, más conocido de nosotros como M21, y que está la persona, que está guiando, la mayoría de nosotros acción, pero siempre dice, a su grupo, para nosotros, información, remarquen, sugerencias, pues nos está atrás de una forma participativa, y un día más, me está avisado, si el listo tiene una cantidad de miembros, un miembro que está nuestro tour.